Yo soy licenciado en economía agraria de la Universidad del Cairo, la universidad más importante en Egipto, una de los más importantes en el Medio Oriente. En el 2008 he conseguido una maestría en marketing agroalimentario del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, en España. Después he movido a Barcelona, donde he obtenido otra maestría en economía aplicada. Después he obtenido mi doctorado, también de la Universidad de Barcelona. Durante el periodo de hacer mi tesis doctoral, he tenido una estancia en Estados Unidos, en el Economic Research Services del Departamento de Agricultura, donde esto también ha enriquecido bastante mi experiencia. Actualmente estoy como coordinador de la nueva carrera de biocomercio. Esto representa un reto importante para mí, porque quiero convertir esta carrera en la referencia a nivel internacional en el tema de biocomercio, porque es la primera carrera de biocomercio, no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina. Y nuestro objetivo con esta carrera es crear estos profesionales revolucionarios que van a cambiar todo el desarrollo socioeconómico, no solamente de la Amazonía, sino de todo Ecuador y de toda América Latina, creando estos nuevos emprendedores, pero con un enfoque ético y de sostenibilidad.